Gaviria Se viene Fernando y día segundo más Colombia, Colombia, Colombia Fernando Gaviria Tanta con la vuelta alta Lo que por fin se arromba Sí, se le da colombiano, se le da Golpe al aire Forte, es buen día Con Fernando Gaviria en su rueda ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Ferm! ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Ferm! ¡Ahí está! Fernando Gaviria atrás ¡Que Maximiliano Richese aún! Todavía no se prepara ¡Mirá lo que es Maximiliano Richese, por favor! ¡Mirá lo que es el equipo! ¡Qué bien! ¡Espíjate para adelante! ¡Ahí está Maxi! ¡Ahí va a ser el lanzamiento! Todavía no apareció Maximiliano Richese En cualquier momento va a acelerar Últimos metros, últimos metros para La definición, miras para atrás De cuidar el sector full Maxi Con Fernando Gaviria una sonrera Aparece estos modelos de taxi Cabezas con Mateo Pelуки Por detrás ¡Ahí va Maxi! ¡Ahí va Maxi! ¡Ahí va Maxi! ¡Ahí va Maxi! ¡Ahí va Μori mucho, se va abrir! ¡Maxi Villiano Richese! Lo va a dejar parrando Gaviria Arullah Obama La videntidad acelera Maxi Ahí viene el final, con la Missa Green Fest Eventos Heldro Marinar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! Además… ¡Ganó Gaviria! ¡Ganó Gaviria! ¡Ganó Gaviria! ¡Inseñores y señores! ¡Ganó Fernando Gaviria! ¡Sí! 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 ¡Gaviria lo hizo otra vez! ¡Qué grande, qué grande! ¡Gaviria lo hizo otra vez! De Greipel ahí empieza a lanzarlo, Machimiliano Richese. Fernando Gaviria que está a su rueda. Ahí viene Richese pegadito. Lo mira, cuidado, le dice Fernando. Ahí está Richese, a rueda de San Pedro. En el cuarto lugar viene Fernando Gaviria por el momento. Se va a abrir. Machimiliano, el atómico Richese. Ahí se para y lo puede hacer el argentino. Ahí lleva para adelante a Fernando Gaviria. Ahí está el atómico Richese. A punto y se va a abrir para Gaviria. Y va a ser para Persi. Y va a ser para Persi. Y va a ser para Persi. ¡Sí! 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 Por delante Martínez y por delante la cita de Lola. Ahí empiezo a tener Martínez y la jovenera con el escarote de Ewa. Y va a ser para Persi y la jovenera con el escarote de Ewa. Y va a ser para levantar posiciones. ¡Atención! ¿Qué va a hacer? ¡Perfecto, Gaviria! No lo puedo hacer, no hay ni cuidado aquí. Ya se me trae Martínez y la jovenera con el escarote de Ewa. ¡Sí! 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 ¡Coña de locos! Fernando Gaviria una cosa de locos, una cosa de locos. Se la jugó, se la jugó Richese y apareció como un fantasma, bien pegadito a la gente. Fíjate Maxi, ahí a los codazos. ¡No, pues casi se cae! ¡Sí, sí! ¡Bien rincluso! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! Fernando Gaviria apareció como un codo, un ataque tremendo para que Fernando Gaviria gane su cuarta etapa. ¡Bien rincluso! ¡Bien rincluso! ¡Bien rincluso! ¡Bien rincluso! Señoras y señores...